Con motivo de los Premios Princesa de Asturias, la Princesa Leonor y Paloma Rocasolano han robado dos joyas exclusivas del joyero de la Reina Leticia. Te las enseñamos, los Premios Princesa de Asturias han acaparado toda la atención. La llegada de los Reyes junto a sus hijas, el discurso de la Princesa Leonor, los cuchicheos entre las hermanas o la emoción de Paloma Rocasolano, 71 años, han sido algunos de los momentos que han protagonizado este evento. Sin embargo, como siempre ocurre en estas ocasiones, los outfits de la protagonista y su familia han acaparado todas las miradas. Concretamente, hoy ha habido un detalle que ha llamado la atención y no ha pasado desapercibido por los espectadores. Se trata de las joyas. La Princesa Leonor, 17 años, y su abuela materna han lucido dos pendientes que pertenecen, ni más ni menos que a la Reina Leticia, 51 años, un gesto que denota la total confianza con la que abuela, madre e hija comparten complementos. Pero, ¿cómo son esas joyas? La primera en aparecer, junto al resto de invitados, fue Paloma Rocasolano. Optando por un vestido de punto negro, corto y con volantes plisados en la falda, destacó la negrura del outfit que ha roto con unos zapatos y guantes de color rosa intenso. En cuanto a joyas, era claramente visible el collar de la Cruz de la Victoria, que tocó mientras escuchaba el discurso de su nieta, y los pendientes. Esta pieza la ha lucido Leticia en otras ocasiones y está claro que a su madre le han encantado porque no ha dudado en usarlos para esta ocasión. Se trata de unos pendientes plateados que cuelgan hasta terminar en una preciosa perla australiana. Estos accesorios permiten varios largos, reduciendo o ampliando su extensión y quitando o poniendo eslabones. Eso sí, el elemento que se mantiene inamovible es esa perla que da el toque de elegancia clave a esta joya. Gracias por ver el video.